Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo aquí al canal, un nuevo vídeo de Geometry Dash 2.0 y esto, últimamente tengo muchas cosas que agradeceros aquí estáis viendo mi nivel, el que subí el otro día, el primero de la 2.0, Geo Terminal tiene 1012 descargas y 145 likes y lo ha conseguido en dos días y ha conseguido que lo valoréis con dificultad Harder pero no es solo eso, ahora os voy a enseñar varias imágenes la primera, esta es la imagen que tenemos del día anterior de que saliera la 2.0 aquí veis mis suscriptores y mis visualizaciones esta es la imagen de hoy, dos días después de salir la 2.0 he subido más de 100 suscriptores en dos días y todo gracias a que intenté hacer muchos vídeos de la 2.0 y al final fueron muy bien recibidos, sobre todo este tutorial de cómo mover bloques entonces para agradeceros a esos 500 suscriptores, que ya realmente son casi 600 suscriptores porque subimos muy muy rápido, muy rápido os voy a enseñar lo que me pedisteis muchos que es cómo mover objetos, pero esta vez usando llaves lo primero, os voy a enseñar, este es mi nivel y lo estoy actualizando para que haya llaves en él y como podéis ver, aquí hay una llave os voy a enseñar básicamente cómo funciona la llave vale, muero ahí vale, os voy a enseñar que si cogemos la llave, eso se abre y si cogemos esa, sale un monstruo entonces me diréis ¿cómo se hace esto? ahora os demuestro que si no cojo la llave esto no se puede saltar porque no se mueve entonces, os enseño vale, es muy sencillo por ejemplo para hacer que se mueva esto lo hago ya sobre esto vale, esto está aquí entonces lógicamente es imposible saltar esto porque te choques contra el techo de aquí, contra esta pared vale entonces, en esta zona lo que pasaba lo que pasaba es que tú saltabas y se abría solo pero en este caso en la actualización del nivel tienes que dejarte caer aquí y coger la llave porque si no, no se abre ¿y cómo se hace eso? muy bien creáis todo exactamente igual que en el anterior tutorial ¿vale? todo exactamente igual para que se muevan los objetos si no sabéis cómo vais en el anterior tutorial y en este caso lo que hacéis es usar una llave ¿vale? una llave en la pestaña esta en el objeto este move marcáis la casilla Touch Trigger que eso significa que se va a mover el objeto solo cuando el cubo toque esto y como la llave es una ayuda visual la ponéis justo encima vale ponéis la llave justo encima entonces de esta manera cuando coja la llave se va a abrir eso y le voy a poner un candado incluso para que quede mejor del mismo color que aquí y ahora os vais a dar cuenta de que esto funciona como habéis podido chequear el candado ahí tengo que hacer que se mueva el candado con ello lógicamente entonces lo meteríamos en el mismo grupo que que esta pared esta parte ¿en qué grupo está? en el grupo 3 pues lo meteríamos esto en el grupo 3 y así también se movería hacia arriba con la pared y ahora os lo demuestro y así ya lo podéis crear y deberíamos estar poco y seguir actualizando el nivel con llaves por ahí ahora que ya sé cómo se ponen realmente es muy fácil lo habéis visto que es muy fácil poner las llaves así que nada espero que os haya gustado este tutorial muchísimas gracias vamos a llegar ya a los 600 suscriptores dentro de muy poco estoy consiguiendo unos casi 40 al día 50 así que muchas gracias a todos y hasta la próxima no no Gracias.